Sean todos bienvenidos a mi canal de videos web, Action Para los que no me conocen, yo voy por el nombre de Félix Petróleo Señores, hace un tiempo que no estoy reaccionando a lo que son las batallas, eh En este caso si voy a reaccionar a una batalla que es entre equipo Que eso sucedió al principio de año, God Level Fest 2018, al principio de año Y nos vamos con el equipo de Argentina y el equipo de México A los demás comunidades y suscriptores tengo de este canal, de Argentina y de México Así que, vamos allá Visuales, estamos listos Ok, aquí vamos, eh Del par de Argentina tenemos a Johnny Beltran, a Dominic y a Asesino De Argentina tenemos a Atrus, The Token y Was ¿Están listos? ¡Sí! ¡Están listos ya! ¿Qué va a ir ahí? ¡Sí! 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 Asesino le dice a vos, en fin de año yo te parto el culo a domicilio! Eso quiere decir que a fin de año se celebra lo que es el evento más grande o más importante para el mundo del freestyle que son las batallas de gallos Entonces a fin de año del 2018 que se va a dar a Internacional en Argentina Por eso dice Asesino te voy a partir el culo a domicilio porque Asesino le toca ir a Argentina a defender su cinturón, ya ustedes saben, seguimos El culo a domicilio, vengo loco, loco, loco y soy un sicilio ¿Qué vas a decirle al Woz del cinturón? Yo fui a tu país y llegué más lejos que vos En la batalla de gallo que se celebró en el 2017 eso fue en México, la Internacional Woz creo que llegó a final o a semifinal con Asesino que fue el campeón internacional allá en México A The Token le tiran mucho porque él hace muchas muletillas Siempre ha hecho muletillas, yo creo que ya lo está mejorando, ya hace mucho que no lo veo tan constante con las muletillas La muletilla es cuando dicen mucho una palabra en el medio de, siempre en el freestyle siempre tienen una palabra con la que siempre dicen Pero eso lo utilizan como para ir pensando lo que quieren dejar dicho Una de las muletillas que hace de toque es, yo lo hago bien, yo lo hago bien, dice mucho, yo lo hago bien Y la otra que dice como, dése cuenta, dése cuenta, casi siempre él dice eso No suelto ninguna y mi freestyle te arruina, si la doble tengo yo ni me entra ni se cree campeón Te pego con todo mi puto cinturón La verdad esa es la basura que no rapean, solo hablo la idiota pero no se la crean Es que en casita les gritan lo que sea, pero afuera de su tierra ni siquiera dan pelea Vergüenza candestina, la mimo que paso en el testismo en la Argentina Fuera de su país de arriba, se te murio la mentira Ok, mira, su doble tempo es basico, solo dice, lo hago bien, pero mas rapido Ya estas sintiendo el frio, le pegas con tu cinturón, los ahorco con el mio Ya, 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 ok Si acá no me gritan, eso es una mentira Me quieren acá y también en Argentina Chile también grita contra estos mochos Te mato que en su tierra que lo entierro en el Mapocho Este bandero me pongo violento, no le falto talento Yo soy el mejor del movimiento No me intimida Chuty con su doble tempo Menos de toque con su maldito intento El don yo lo destripo, dice que es el mejor No miras al lado en tu equipo De ese cuenta lo arranco de raíz Muy bien campeón, pero en tu país En su país con otros es Piss, dame el mic Y te enseño como hacer real shit Yo te parto la madre y lo haría en la calle Pero prefiero hoy hacerlo aquí Falta bastante que sí para fluir Capaz que quiera hacerlo así, le toca morir contra Agustín Estos tontos le va a tocar sufrir Y la lección que se lleva la prenden por mí Yo siempre represento mis raíces Campeón en tu país A pendejo, mira quien lo dice Hago mi flow y lo hago con orgullo No me preocupes que este año campeón o en el tuyo Agustín A pendejo en el tuyo Macho, lo que está diciendo es un chamucho Si es el campeón pero acá tienes un problema Le ganan los pendejos justo igual que Teorema Le ganan los pendejos justo igual que Teorema Le mandó su puestazo a Teorema Le dijo pendejo a Teorema y mismo también Bien porque Teorema le ha ganado dos veces asesino Ya lo había dicho anteriormente Me gustó esa Le dio a los dos Le dio asesino y a Teorema también Para matar más pero lo hago a diario Tú eres como de toque Pero todo lo contrario Porque no hacen lo mismo en un escenario En un escenario te demuestro como se hace Manos arriba que tengo los compases Miren esta moraleja Hacen lo mismo en la calle Si asesino te deja Eso es así como que asesino a su papá Si tu papá te deja lo hacemos en la calle Si te da permiso una buena así Te deja tu vieja La verdad tú que mierda me aconsejas Hoy la raza nueva aplasta la raza vieja Se confunde este pendejo si lo quiebro Vos sos como Sony pero falta solar negro No soy los muros de su miembro Lo agarro a este jugo y con los nuevos trucos quiebro Van a quedar tres pesones muertas Estos son mis hijos esa cosa es cierta Hoy es día de reyes y tocan a la puerta Mis niños miren juguetes que traje pa' que se divierta Muy duro Ahí le contesto lo mismo que me ha dicho el que sí Si asesino te deja Asesino también lo to' así mismo Mira pues mira mis hijos Juguetes Bien Muy bueno Ok Acruz siento que no está conectando Bien como en los punchline Se ve un poco Se ve como el más flojo Del lado de Argentina Acruz no está pegando bien Y Acruz lo he visto batallando muy bien Acruz yo he visto batalla de Acruz Y lo hace muy bien Pero aquí siento que no está conectando ¿Eh? Te lo creo Ya van a elegir Visuales De pisar a la lenteja Wacho vos te fuiste Que eres a la lenteja La lenteja la comiste Habla de razas de cualquiera Todavía no aprendió que el freestyle no tiene frontera Wasp utiliza mucho como esa estrategia de darle a los gorditos Siempre tira rima Sabe burlarse de los oponentes que son gorditos Al pobre Forser le ha dado por ahí también Como Forser protegiendo la nevera Ese punchline quedó durísimo en otro evento que él hizo También lo hizo en el 1-1-2 Esto es lo más cerca Que esto ha tenido de hacer ejercicio Otro punchline que le Le dio durísimo a Forser en otro evento que hizo Como si tú fueras el futuro Para mí solo eres un che boludo Ganó en su casa y afuera no pudo Porque una cosa es ser un campeón Y otra cosa es ser suertudo 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 Eso dice él Que en esta batalla nunca tuvo un papel En esto se lo digo compadre Culiao, la concha de tu madre Ni siquiera lo dijo bien Pero saben que no tiene nivel Ya le gané, ya le gané ¿Y tú qué? ¿Los defiendes? ¿Cómo se ve que los pendejos no entienden? Se quiere matar Porque hasta hablando mal Le ganamos igual Da igual el idioma Si si no es argentino Última parada y es el mismo tu destino Tu destino no es ser un campeón Tu destino es niño Es ser tan solo un maricón Este cree que tiene estilo Y que es campeón Si solo lo conocen por el quinto escalón Al menos el quinto escalón Macho te va mal, quinto es galón Soy campeón en mi primera nacional Macho es por ayuda Yo en la internacional El alentando en la tribuna ¿Cómo ves esa cosa tan tierna? La verdad no tienen Y eso lo tienen mierda Concha de su madre Eso me vale verga Por mi chinga tu madre Yo te mato en mi jerga A la izquierda La concha de tu tía A estos los quebramos En una orgía En esto lo hago bien Y no hay confianza Habla del quinto escalón No llega al segundo Y es por esta panza Esto es la panza Pero se tira y rebota Y el nivel máximo lo alcanza Él gritaba en la tribuna Pero no cuando tu rapeabas Porque no clavaste ni una Se perdieron compañero Acabo de matarlo Dentro de este juego Delante de mis rivales Noto el miedo Hablando el quinto escalón Porque fue su escalera al cielo Vamos a ver señores Ok Juraos México se veía más superior Incluso Que el toque lo hizo bien Walsh lo hizo bien Juraos Ah cruzera que estaba ahí Más o menos Creo que no conectó tanto Unánimo Cuatro para México Y una recta Ya ustedes saben señores Este fue mi video de acción Del equipo de México Y el equipo de Argentina En Don't Level Fest 2018 Que fue a principio de año Si te gustó mi video de acción Suscríbete a mi canal Puedes dejarme cualquier tipo de comentario Y ya ustedes saben Será hasta la próxima MFB MFB